¡Hola! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos. Bueno, traje un participante esta tarde. ¿Tu nombre? Santiago. Santiago, mucho gusto, bienvenido. Mirá Santiago, traje unas tarjetas en las cuales tengo impresas mascotas y vos te vas a llevar una de regalo esta tarde. Perfecto. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos acá un... Gatito. Gatito, perfecto, sí. Después tenemos acá una... Paloma. Paloma, típica de magos. ¿Esto sabe lo que es? Un hamster. Un hamster, perfecto. Y este viene en la pecera. Pez. Pez, pececito. Ahí está. Y por último, esto es muy, pero muy, muy lento, una... Tortuga. Tortuga, claro que sí. Vas a hacer lo siguiente, Santiago. Vas a hacer la famosa cuenta del me quiere o no me quiere, ¿sí? Te voy a dar las tarjetas y vas a hacer me quiere, no me quiere, 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 hasta que te quede una que, por ejemplo, a mí me tocó el pececito, ¿sí? Ahí está. Vamos a mezclar un poquito. Ahí está. ¿Sí? Perfecto, todo tuyo. Dale. ¿Me quiere? No me quiere. A ver quién no te quiere. El hamster. ¿Cómo hace el hamster? Me quiere, no me quiere. ¿Quién no te quiere ahora? El gatito. ¿Cómo hace el gatito? Es muy fácil. Perfecto, ahí está. Otra. ¿Me quiere? No me quiere. Sí. El pececito. Tampoco te quiere. Me quiere, no me quiere. La paloma, tampoco, pero la paloma de los magos. Y, por último, ¿quién no te quiere? Y no me quiere. ¿Quién no te quiere? La tortuga, cuando sale el cuello, se pone como... Algo así. Pero, pará, si pasaron todas, ¿cuál te tocó a vos? El perrito. Claro que sí, te dije que te ibas a llevar tu mascota de regalo el día de hoy. Así que tengo para vos nada más y nada menos que... El perrito.